¿Qué es lo que me gusta más son las preguntas? Pero, no obstante, haré una presentación inicial que espero que no aburra, ya que me siento en afinidad con ustedes en el sentido de que nos une un espíritu de servicio hacia una realidad mejor que la que encontramos al nacer. Posiblemente los que estamos aquí y conformamos este objetivo, este proyecto, unos con el nombre de Dare y otros con el nombre de Escuelas, otros con el nombre de X, son personas que tienen una vocación determinada y que han decidido en algún momento de su vida sentirse profundamente útiles a una sociedad que cada vez enfrenta una problemática diferente, más compleja y que tenemos que prepararnos muy bien para dotar a esta sociedad de recursos para superar los muchos obstáculos que la travesía de la vida presenta. Lo primero de todo, quisiera decir que para educar bien, educamos no por lo que decimos, sino por lo que somos. Y esto, estoy seguro de que entra en resonancia con la mayoría de ustedes que son profesionales en el fondo del mundo de la educación. Educación, educar, educar, educar es sacar de dentro a fuera, no es instruir, que es meter de fuera adentro, ¿no? Y ser capaces de que salga lo de dentro de alguien es una auténtica educación, educación, etimológicamente es sacar de dentro a fuera, no implantar, como decía antes, que es instruir. Y claro, la labor de un educador es una labor delicadísima, de mucha escucha, de mucha presencia, de mucho respeto, de muy poco juicio, de muy poca imposición y de profundo amor. En consecuencia, la gran inversión que aquí merece la pena realizar no es en las técnicas para resolver el mundo, cambiar a las personas, mejorar, sino las técnicas para educar al educador, porque el educador educado le sale hasta por las orejas el punto evolutivo que ha alcanzado a lo largo del camino de su vida, más que del estudio que ha realizado en los múltiples másteres que puede estar acumulando, en sus herramientas, recursos, lecturas, memorias y procesos intelectuales, que a veces lo que hacen es eclipsar el verdadero proceso de la inteligencia transpersonal o cardíaca, que en el ser humano se despliega conforme vamos madurando como personas, integrándonos como individuos y trascendiendo a una esfera de percepción y de conciencia más amplia que la que teníamos anteriormente. Me gustaría decir que la inteligencia transpersonal está latente en todos nosotros y es una inteligencia, bueno, hace unos años conocíamos los test de inteligencia que nos hacían, yo recuerdo cuando era muy joven que me hicieron un test y era un test muy complicado, lógico-matemática pura, es decir, que había que hacerlo muy rápido y la persona que era inteligente es la que sacaba un coeficiente determinado en ese test y los demás, los que no teníamos ese coeficiente, pues éramos un poco más tontitos. Pero luego, luego llegó un tal Richard Tanner y descubrió ocho inteligencias. ¡Ah! ¡Qué maravilla! Inteligencia musical, inteligencia verbal, inteligencia social, inteligencia intrapersonal, inteligencia espacial, o varias inteligencia que hacían que la persona, luego vino la inteligencia emocional, ya no fuese solo una estructura intelectual rapidísima y lógico-matemática de ingeniería avanzada, sino una persona completa, porque la vida no nos pide que seamos perfectos, pero sí nos pide que seamos completos. Y ser completo deviene desarrollarse en varias áreas de la vida, aunque tengamos un acento o especialidad que nos lleve a indagar e investigar más en una determinada área. Pero, importante un equilibrio global que unifique e integre todos nuestros yoes internos que entran muchas veces en contradicción, y que el educador tiene que tener un pedazo de peregrinaje interior, peregrinaje. Repito la palabra, peregrinaje, me gusta decirla, interior, como para que lo que le salga del corazón funcione. Porque lo que sale del corazón llega al corazón, y lo que sale de la cabeza llega a la cabeza. Y lo que realmente transforma a un ser humano es lo que sale de muy dentro, no lo que uno lee y memoriza para repetirlo bien. Y lo que uno tiene dentro es algo que es fruto de un cóctel de camino, de experiencias, de fracasos, de pérdidas. Es un cóctel interior que nos lleva a madurar y, como decía, a desarrollar una octava inteligencia, que es la inteligencia transpersonal, que se podría decir que un sinónimo de inteligencia transpersonal sería inteligencia espiritual. Pero en este caso, la espiritualidad a la que se refiere es una espiritualidad universal, transreligiosa. Es decir, que la puede desarrollar un budista, la puede desarrollar un cristiano, la puede desarrollar el islam, la puede desarrollar el hinduismo, la puede desarrollar los judíos, cualquiera. Incluso un ateo, un agnóstico, un no creyente, un científico superescéptico. Y puede ser profundamente espiritual sin ningún dogma, sin ninguna creencia, sin ningún rito, sin ninguna pertenencia específica a una determinada religión. Porque habría que distinguir en la inteligencia transpersonal la diferencia entre religiosidad y espiritualidad. La religión sería como el grifo y la espiritualidad sería el agua. ¿Qué quiere decir esto? Que el ser humano ya no camina con la amenaza del castigo y el premio, castigo y premio, que todas las religiones lo propugnan, sino camina desde una inocencia y hacia una inocencia consciente, profunda y madura, en donde no hay castigos en el más allá o en el más acá, porque todos somos inocentes. Otra cosa es que tengamos que pagar con una pena de cárcel determinadas acciones. Y que la sociedad se defienda, pero no hacemos juicio a lo que una persona es. Porque no solamente es un asesino, es también lo contrario. No solamente es un violador, es también lo contrario. Somos muchos caretas y muchos seres y muchos yoes dentro. Y la inteligencia transpersonal lo que hace es ir más allá de ese pequeño yo que adopta muchísimas caras, muchísimas caras a lo largo de la vida. No nos pueden etiquetar por las acciones y juzgarnos por una acción. Porque tenemos acciones de todos los colores en nuestra vida. No solo rojas o azules, hay una gama increíble en todos los seres humanos. Aquí no hay santos y demonios, aquí hay de todo. Todos están dentro de nosotros y hay una gama muy amplia. Partiendo de esa base, partiendo de esa base, yo me dirigiría al educador, al que está enfrentado a la vida de cada día, al delito, al conflicto, al dolor, fundamentalmente al dolor, al dolor. Porque el dolor es la madre del cordero aquí. Es el que nos lleva a la evasión. Si a mí me duele, pues igual me tomo diez copas para que me deje de doler. Si al final lo que tengo es un vacío en mi vida muy grande, porque mi familia está mega desestructurada, no veo futuro de ningún tipo, pues lo lógico es que me tire allí donde resuelva a muy corto plazo, porque no tengo más cultura, ni capacidad, ni cultivo interior, como para poder tener unos valores profundos que me lleven por un camino constructivo, colaborativo y hacia una humanidad hermanada y fluida, colaborativa. Entonces el educador, si no está muy bien preparado, evidentemente que empatiza con el dolor y le sale de todo, menos lo que hace falta muchas veces que salga, que es mucho respeto, mucha presencia, mucha escucha y profundo amor, profunda compasión, en vez de un juicio tiránico y terrible que nos sale muy fácilmente para corregir al mundo, corregirlo e imponer una visión distinta a la que trae alguien en donde se ha encontrado con una educación, con una genética, con una familia, con una inteligencia determinada, con unas experiencias de vida y está en el camino que está como todo río, que es distinto y encuentra su camino hacia el mar, nos guste o no nos guste, ese río. Por lo tanto, centraríamos nuestra atención en el autocuidado del educador, para lo cual voy a hablar brevemente de cuatro pilares fundamentales para que el educador los cultive y desde ese autocultivo y autocuidado pueda tener el grado de presencia, de intuición, de inspiración, de amor y de compasión que va a ser súper útil allí donde actúe y donde haya terceros con problemas, con obstáculos, con daños, con dolor, con violencia, con ira, con rabia y con tantos catálogos de emociones humanas terribles con los que el educador tiene que bregar, sostener y trabajar. Primero trabajarse y desde ahí trabajar. El primer pilar, fíjate qué cosa, antes de irme a las nubes, diría duerme las horas de sueño que tu cuerpo, tu psico-cuerpo, ya no lo de cuerpo, tu psico-cuerpo como una integración mente-cuerpo necesita. ¿Quién le iba a decir que iba a decir algo tan básico? Aquella persona que no duerme las horas necesarias se desequilibra y muchas veces hablamos de cosas muy complicadas y de fármacos muy complejos y de correcciones y reorientaciones de la sociedad muy sofisticadas y nos olvidamos que igual la persona está durmiendo el 20 o el 30 de lo que su naturaleza equilibrada debería de dormir. Fijaros qué cosa más aparentemente tonta y qué importante es cuidarnos y estar atentos a quienes cuidamos primero que duerman las horas que necesitan. Punto uno. Punto dos. Ejercicio físico Nos vamos muy a la mente en el mundo de la educación mucho al cultivo intelectual a la memoria a la inteligencia al desarrollo cognitivo a las habilidades de todo tipo y recursos a las herramientas del educador y nos olvidamos muchas veces de nuestros cuerpos y nuestros cuerpos necesitan un cultivo ahora están de moda las pulseras de actividad para tomar todavía conciencia de si echo mis 12.000 pasos diarios o mis 15.000 o los 10.000 y las calorías que quemo todos los días la obesidad es un problema mundial además de la soledad son los dos problemas más importantes de la sociedad en este momento la soledad y la obesidad evidentemente que una persona que no se cuida físicamente es decir que no se toma muy en serio la asignatura de su cuerpo por más conocimientos que le demos y películas que le nombremos sobre la conciencia de unidad la trascendencia de sus posibilidades la conexión con la vida como único sujeto primordial y el desarrollo de sus potenciales y talentos esa persona no va a dar de sí lo que tiene que dar de sí fíjense ustedes que hasta los jugadores de ajedrez más importantes del mundo tienen que hacer de 4 a 6 horas diarias de ejercicio duro jugadores de ajedrez profesionales no hay mente que funcione limpia y lúcida si no tenemos un cuerpo bien entrenado bien refrigerado como decía aquel y bien regado en todos los sentidos tercer pilar nutrición alimentarse hoy en día es un arte fritos bebidas gaseosas azucaradas dulces y azúcares por un tubo grasas saturadas aprender a nutrirse de forma sana hoy en día es una obligación de un educador y por supuesto toda una cultura del equilibrio psicopersonal en todos los sentidos nutrirse bien no solamente seleccionar qué es lo que estoy escogiendo para comer sino también muchos de las conciencias corporales que brotan con las hambres o ansiedades que hay detrás del alimento y las necesidades de recompensa que la mente humana tiene a través del alimento desequilibrado y por último la meditación y aquí es donde la dimensión transpersonal y la inteligencia transpersonal tiene algo que decir porque la meditación es el turbo del despliegue de los talentos y de inteligencia transpersonal la meditación como ejercicio contemplativo de estar en el aquí ahora todos los días todos los días de nuestra vida 22 minutos como mínimo quietos presentes atentos despiertos dejando que nuestra mente trabaje observando todo aquello que está funcionando desordenadamente emociones y pensamientos que brotan a montones cuidado con entender que meditar es poner la mente en blanco porque eso es una misión imposible la mayoría de las veces cuidado con creer que la meditación es meterse en el ombligo de uno y estar ahí y luego no dar una en el mundo cuidado con todas las deformaciones que la palabra meditación tiene porque la meditación así como hace unos años tenía que decirnos a alguien muy especial que la meditación nos iba a dar una profunda serenidad y sosiego un nivel de presencia muy potente para enfrentar situaciones de tensión dificilísimas riesgos incertidumbre miedo y tantas cosas hoy no hace falta que nos lo cuente esa persona a la que le damos crédito hoy cientos de institutos neurológicos y universidades en sus departamentos de investigación han medido monitorizado los cerebros de los meditadores y han sacado unas conclusiones impresionantes el que quiera informarse porque no estoy aquí para dar información ¿verdad? sino para compartir el que quiere informarse que ponga beneficios de la meditación y verá beneficios neurológicos beneficios bioquímicos beneficios psicológicos aumento incluso de la masa gris del cerebro por supuesto apertura del corazón generación de emociones positivas capacidad de aceptación de la realidad bueno 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 podría hablar horas de los efectos monitorizados científicamente que tiene ese inocente silencio contemplativo que parece que no hacemos nada y sin embargo estamos abiertos atentos para observar todo pensamiento que circule sin juicio presencia pura observación total neutralidad interior pase lo que pase esto es como el tiempo hace buen tiempo es lo que hay hace mal tiempo es lo que hay llueve es lo que hay dejar que la mente drene 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 y poco a poco poco a poco poco a poco se va aquietando y sosegando y desde ahí van pasando cosas dentro por lo tanto la primera asignatura que el desarrollo transpersonal conllevaría para todo educador bueno hoy en el mundo el 75% 80% de los colegios del mundo tienen ya tutorías de mindfulness y que duda cabe que el mindfulness que significa atención plena tiene tres patas de banco una la capacidad de auto observarse que no es moco de pavo decía que él auto observarse que importante es estarme auto observando para no tener reacciones y en vez de eso tener respuestas conscientes y voluntarias si me doy cuenta me doy cuenta darse cuenta palabra mágica darme cuenta estar atentos la segunda pata de banco es la meditación pura y dura así quieto observando en la presencia lo que hay lo que hay lo que hay estar con lo que hay fijaros que mantra estar con lo que hay sin tratar de cambiar nuestro yo tiene la manía de tener y cambiar todo y tercero atención plena en la vida cotidiana y este mindfulness no solamente ha llegado a la educación que como os decía los colegios del mundo hoy ya tienen tutorías de mindfulness a los niños he trabajado mucho con niños y estoy fascinado fascinado de cómo lo pillan cómo encuentran dentro el rincón de paz cómo hacen cada respiración y separan una ramita 21 respiraciones 21 ramitas de cada inhalación cómo escuchan aprenden a escuchar y a no interrumpir cómo bueno alucino a poco quedamos de esencia nutriente lo pillan inmediatamente impresionante se aprende a meditar meditando y recomiendo a todo aquel que quiera meditar que busque encontrará encontrará la manera de aprender a meditar nuestra escuela hay muchísimas escuelas en el mundo y hay muchísimos textos en el mundo que no solamente han llevado el mindfulness y la meditación al mundo de la educación sino al mundo de la empresa pura y dura pragmática racional tierra competitiva fuerte cuánto han debido invertir los empresarios en mindfulness como para saber que conforme el nivel de bienestar de sus equipos humanos gigantes en muchas ocasiones sea más alto todo funciona mejor nivel de conflictos colaboración absentismo orden eficacia como en todo ha ido al mundo del deporte el mindfulness y la meditación los mejores entrenadores en este momento de fútbol y los mejores entrenadores olímpicos son meditadores y enseñan a meditar a los que quieren batir récords y ha ido al mundo de la salud hospitales en consecuencia lo más representativo de la inteligencia transpersonal es que ésta se despierta aprendiendo a contemplar la famosa vía contemplativa de todas el núcleo místico de todas las religiones pero de todas en este momento en el mundo hay unas ochenta y tantas religiones en activo en activo no estoy hablando de las muchas otras que son muy pocos los seres que las siguen estoy hablando de religiones bueno pues el punto común de todas las religiones el más oculto y místico y profundo siempre coinciden todos en la silenciación el poder del silencio el poder de silenciar la mente el poder de centrarse y estar en la presencia eso une a todas las religiones aunque se hayan matado unas a otras diciendo que sus dioses eran los verdaderos y que los dioses de la enfrente eran los inadecuados y hayan entablado hasta guerras y torturas en nombre de sus creencias creencias y más creencias cuando no hay conciencia sobre las propias creencias somos fanáticos pero la conciencia no es algo que ala venga voy a ser consciente desde mañana la conciencia es todo un magma y como se despliega ese darse cuenta ese poder observar tus creencias tus filtros de percepción educados por tu abuela o por tu madre o por tu padre o por lo que quieras por tu educador de los 15 años o de los 13 o de los 10 contemplando aprendiendo a contemplar aprendiendo a meditar y este es el eje el eje de la inteligencia transpersonal se despliega así sin tantas palabras sin tantos libros sin tantos discursos algo que lo han sabido los sabios de todos los tiempos en la soledad y en el silencio florece el alma y estamos locos no estamos como sociedad estamos enloquecidos no estamos horas en silencio ni siquiera con nosotros mismos si no es la familia es el trabajo o son las mil demandas y la palabra cordura en su raíz etimológica viene de cor cordis corazón no viene de aquí cordura viene de aquí cordura cordis cordis si no silenciamos no se puede escuchar al corazón y el corazón es una fuente de sabiduría no nos pensemos que estoy hablando de algo rosa sentimental opuesto a racional ay es que tú eres muy sentimental Paquita yo soy informático y racional he pasado por cinco universidades y tú estás en el sentimiento no hablo de los sentimientos cuando hablo del corazón hay demasiados institutos ya que han hecho investigaciones impresionantes de la energía cardíaca y sabemos que el corazón es un cerebro con neuronas que sienta piensa toma decisiones independientemente del neocórtex y esta es la inteligencia transpersonal porque la inteligencia espiritual vista desde la perspectiva universal y unificadora es la inteligencia del corazón visto este desde la perspectiva que os estoy compartiendo en este momento de lo que significa corazón insisto que no es romanticismo ni sentimentalismo ni sentimentalismo los sentimientos cambian los sentimientos cambian como cambian nuestras emociones y como cambian nuestros pensamientos y como cambia todo no nos podemos fiar de nada yo recuerdo que le preguntaron a William James el padre de la psicología mundial al final del siglo XX bueno cuál era el descubrimiento para él más importante que la humanidad había conquistado en el siglo XX y ¿sabéis lo que dijo? algo que me impresionó profundamente cuando leí su biografía dijo que el ser humano hombre y mujer ya no sigue a sus sentimientos son sus sentimientos los que le siguen a ella nos damos cuenta del alcance de lo que significa esto ¿verdad? no estoy hablando de una inteligencia para seguir a los sentimientos sino de una inteligencia para que los sentimientos estén en el flujo de la vida los adecuados el tiempo justo como la rabia el tiempo justo o el enfado el tiempo justo no estamos libres de ninguna de las emociones negativas llamadas negativas del ser humano todas son adaptativas el asunto es cuánto en qué intensidad con quién y qué respuesta damos con esas emociones no erradicar tales emociones que tienen su función todas toda la gama hasta las más feas tienen su función el asunto no es lo que nos sucede sino qué hacemos con lo que nos sucede en fin llevo media hora hablando y más de media hora es muy fuerte pedir a un colectivo tan numeroso y tan atento que escuche más de forma pasiva a un señor que si le dan carrete me tiro aquí cinco horas no quiero aburriros no quiero cansaros con un discurso interminable me encantaría responder a preguntas si me permite si me permite digo si ha habido preguntas señor en el chat no más que no lo hemos querido interrumpir pero si ha habido preguntas en el chat lo van a hacer de esta manera para como ustedes quieran para moderar este pregunta Silvia Santos cómo cómo podemos trabajar la meditación con niños con niños vamos a ver si el padre y la madre meditan los niños tarde o temprano meditan se acercan como los gatitos cuando uno está quieto que se acerca y ahí se queda al lado tratar de imponer a un niño la meditación es misión imposible otra cosa es que empecemos por hacer ejercicios respiratorios con los niños vamos a jugar a contar nuestras respiraciones vamos a contar 21 respiraciones sin despistarnos a ver las exhalaciones y así sucesivamente para ir metiendo conciencia de su respiración ya que la respiración es uno de los pilares fundamentales de la interiorización y la interiorización es la puerta de la meditación por lo tanto tomar conciencia de las respiraciones y practicar 21 respiraciones sin despistarse y a la tercera ya irme por me acaba de venir un pensamiento de que vamos a comer hoy macarrones y se me fue la cabeza no enteré en mi concentración en mi atención respiratoria recordemos que el cuerpo vive en el ahora nadie se rasca el futuro y si tenemos conciencia corporal gracias a la sensación del cuerpo por ejemplo la respiración es muy fácil que mantengamos el estado de presencia y desde ahí vengan otras potencialidades que se irán desarrollando ok muchísimas gracias Miguel Sedano de San Quintín pregunta ¿la meditación es la base para el desarrollo de la inteligencia y retención del conocimiento? la inteligencia no necesita la meditación ni el conocimiento tampoco necesita la meditación la meditación es un potenciador es como si yo tomo vitaminas y la gimnasia de la atención es la meditación estar atento estar atentos se dice pronto siempre estamos con los niños atentos 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 que os vais que os vais la medicina del darse cuenta se trabaja con la meditación pero eso es algo que te puede costar igual 50 años empezar a darte cuenta de cosas que antes no te das cuenta y en cambio si meditas igual en dos o igual en uno o en seis meses o en 12 años has desplegado unos potenciales extraordinarios hay muchas felicitaciones de diferentes partes de México y de otros países la educación en las inteligencias es un mejor proceso mental analítico yo en lo personal quisiera preguntar de qué manera ayuda esta inteligencia a encontrarme a mí mismo a encontrarme yo como persona que importante encontrarse a uno mismo qué querrá decir eso se ha hablado siempre el famoso oráculo de Elfos conócete a ti mismo y conocerás a Dios decía el oráculo o al universo conócete a ti mismo qué es eso de conocerse a sí mismo qué maravilloso es poderse darse cuenta de cómo es uno y finalmente entrar en la pregunta por excelencia que a través de milenios el ser humano se ha hecho quién o qué soy yo si te preguntas quién soy qué soy que es la pregunta milenaria por excelencia sólo en el silencio podrás tener un destello de lo real con mayúscula porque es inefable el sí mismo primordial la realidad profunda lo que somos antes de nacer lo que somos después de morir lo que no nació y por tanto no morirá el inefable ser esencial que somos y no el pequeño yo que elabora el cerebro muchísimas gracias de mexicali nos pregunta nos pregunta cómo podemos iniciar la meditación o cómo podemos iniciar la meditación comenzando por tres cosas postura respiración y actitud y lo voy a decir brevemente para no dar una conferencia sobre cómo se medita postura espalda recta bien cómodos en un lugar donde uno pueda poner la espalda recta sentados en una silla meditamos maravillosamente bien si alguien encima hace yoga o esas cosas y se puede sentar en un cojín y cruzar las piernas todavía mejor pero los occidentales en general no estamos tan fakirizados como para tener la flexibilidad hacer esa postura oriental de loto tan maravillosa de las piernas cruzadas y la persona como los budas sentados en una silla en una butaquita la espalda recta los hombros relajados los ojos cerrados las manos sobre los muslos los pies bien apoyados en el suelo punto uno postura correcta punto dos atención a la respiración respiración inhalar inhalar y exhalar y dedicarse a observar y sentir la respiración inhalar y exhalar y exhalar y punto tres cultivar una actitud amable colaborativa hermanada positiva hacia la humanidad hacia todos los seres humanos hacia cualquiera hacia la vida si ustedes quieren les puedo guiar a una meditación de cinco minutos una pequeña visualización para que tengan si quieren una experiencia de interiorización lo que pasa es que no impongo nunca estas cosas pero si hubiese un quórum de venga hagamos una experiencia y mordamos la manzana porque tanto hablar 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 de la manzana a que sabe cuanto pesa si es agria si es dulce mejor darle un mordisco y vivirlo ¿qué les parece? levanten una mano si quieren y si yo veo manos lo hago bien hay mayoría hay mayoría pues les voy a llevar cinco minutos de mi tiempo y del de ustedes por supuesto a un espacio de silencio para lo cual les voy a pedir que pongan su espalda recta que suelten los hombros suelta tus hombros si tienes auriculares ponte auriculares si no yo hablaré bajo para que poco a poco me puedas oír y puedas seguir vamos a hacer un ejercicio comienza por tomar una serie de respiraciones lentas y profundas mejor que silencien los micrófonos todos un instante inhalar y exhalar por la nariz si es posible a medida que respiras tus tensiones se van disolviendo como se disuelve la sal en el agua lentamente inhalas y exhalas sueltas tus hombros y tus brazos relajas tus brazos sientes sientes las plantas de tus pies en la tierra y el peso de tu cuerpo lo sientes siéntelo afloja tus manos los dedos suelta la tensión relaja tus manos y afloja también los músculos del vientre flexible muy flexible al inhalar siente siente como el abdomen sale hacia afuera empujado naturalmente por los pulmones y al exhalar siente como se contrae nuevamente inhalas inhalas exhalas aflojas tu vientre muy flexible inhalas y exhalas sientes tus piernas relajadas muy relajadas descansa y ahora sientes tu corazón siente el latido de tu corazón si no lo sientes deja de respirar quince segundos lo que aguantes hasta que lo oigas lo sientas pum pum dentro de ti siéntelo y sigue tu latido no te despistes sigue a tu corazón inhalas y exhalas y tu corazón late lo sientes como late todo este grupo que en este momento siente su corazón el latido de todo este grupo el latido de toda la humanidad y déjate encontrar por ese fluido de amor de tu corazón que nada ni nadie un amor que nada ni nadie te puede dar ni quitar siéntelo desde lo más profundo de tu ser universal a todo a todos paz paz muy profunda dentro de ti que llega a todos los rincones de tu cuerpo a través a través de la sangre del aliento vital de tu cuerpo exhalar 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 profundo. Y ahora siente la piel de tu cara. Siéntela. Siente. Y formula una pregunta a tu corazón que dice así, ¿cuál es el propósito de mi vida? Formúlala dentro y escúchate. Tu corazón lo sabe. ¿Cuál es el propósito de mi vida? ¿Cuál? Lo sabes. Recréate, déjate encontrar por él el sentido profundo de tu vida. Tu misión. Lo sabes. En el fondo es eso. Da las gracias a tu corazón. Mantente en contacto con él siempre. Y ahora para finalizar este ejercicio. Toma una respiración profunda y mueve los dedos de tus manos y los dedos de tus pies y abre tus ojos. Ha sido muy breve. Y he hecho una visualización, por decirlo así. Meditar sería ir un paso más lejos. Y ya estar en silencio total. Cada uno consigo mismo en la presencia. Veinte minutos, veinticinco minutos diarios de por vida. Y te cambiará el cerebro. Te cambiará la mente. Desplegarás conciencia. Encontrarás sosiego dentro. No cambiando el mundo. Esta meditación no tiene ideologías. No tiene religiones. No tiene dogmas. No tiene filosofías. Es aséptica como la gasa de un hospital. No tiene nada que ver con tus creencias. Está más allá de las creencias. Es una práctica. No una creencia religiosa. O ideológica de cualquier tipo. Y eso no es sectario. Es universal. Aquí el único maestro que hay en este tipo de prácticas es tu corazón. No un señor o una señora con túnica y con barbas. Con másters o con autoridad jerárquica. Es tu corazón. Y aprender a conectar con la fuente de sabiduría de tu ser es meditar. Patrimonio de todos los pueblos y culturas. Fuente de sabiduría milenaria. ¿Alguna pregunta? Tenemos varias, señor. Que tenemos pendientes. Una de ellas es, dice. Si logramos hacer que los niños mediten. Podremos tener adultos conscientes y despiertos. Qué maravilla que esté esta práctica de la meditación. Si te encuentras ya mayor, pues qué bien. Pero si te encuentras de niño, qué maravilla. Eso es como un tesoro. Porque la fuente de la felicidad sabemos todos que no está fuera. Sucede de dentro a fuera. Nunca es bastante para el yo. No está en que tengas una silla de ruedas y andes. Porque puede ser más feliz una persona en una silla de ruedas que alguien que está dando brincos con una bici, una moto o lo que quieras. Puede ser más feliz una persona sola que una persona en pareja o acompañada. Puede ser más feliz una persona sin recursos que una persona millonaria. No está fuera la fuente de la paz ni del sosiego. Está dentro. Por lo tanto, la vía meditativa, desde muy jóvenes, es una maravilla. Es compatible con el mundo. Es compatible con las pasiones. Es compatible con la vida y los errores. Con los aciertos. Con todo. La meditación lo que hace es potenciar los talentos profundos y la conexión interna. No conformar mentes unificadas de uniforme. Sino al revés. Dejar que la diversidad brote. Que es donde está la verdadera vida. Muchísimas gracias. También preguntan si hay algún horario especial para la meditación. O que si es mejor en la mañana, en la tarde o en la noche. Cuando el ideal es mantener un hábito constante. Es decir, que si uno decide meditar por las mañanas antes de ir a trabajar. Fantástico. Si lo hace por la noche. Fantástico. Si lo hace. Lo ideal es tener un método y un hábito positivo. Y hacerlo a la misma hora como si fuese un. No se iba a decir. Un rito de conexión con la vida. Con la inteligencia de vida. Con el universo. El que crea pues con Dios. Pero un rito de silencio. No sé quién decía que así como rezar es hablar con Dios. Meditar es escucharlo. Por no decir escucharse en el corazón. También, gracias. También preguntan. Y si al momento de estar uno haciendo ejercicio. Como normalmente a veces está uno solo o está caminando. ¿Eso nos daría pauta para como meditar o conocernos a nosotros mismos? Evidentemente que el ejercicio es un extraordinario método de estar en la presencia. Atenta y despierta. Y despierta en la conciencia del cuerpo. Pero no es sustituto de esa quietud milenaria y maravillosa de la contemplación. Y mira que yo hago ejercicio, nado, todo lo que puedo. Hago bici, estática y tal. No es lo mismo. Y eso que estoy ahí muy enchufado. Cuando uno hace ejercicio está muy enchufado. Pero no es lo mismo. La contemplación es la presencia, la quietud y la atención a la respiración y a la observación de lo que sucede. No es comparable. Ni siquiera con el caminar. Aunque caminando y haciendo ejercicio entremos en estados de mucha conexión con nosotros mismos. Ok. Pregunta Carlos Ortega. Dice que si entonces el corazón deja de ser un órgano desde su punto de vista para convertirse en un cerebro. No, no. Es un cerebro. Tiene 60.000 neuronas. Y además está demostrado que entra en resonancia y toma decisiones antes que el neocórtex. El corazón, por ejemplo, te pueden hacer un cardiograma a más de un metro de distancia. Es mucho más potente su energía que la del neocórtex. El corazón se han hecho descubrimientos. El que quiere investigar que lea el maestro del corazón de Annie Marquier. O los muchísimas investigaciones del Instituto Hartman. Y bueno, hay ya hoy en día muchas investigaciones científicas sobre la inteligencia del corazón. Ok. Hay muchas felicitaciones de parte de muchos compañeros, o la mayoría. También preguntan que si tiene redes sociales o página web. O si tiene algún canal de YouTube con meditaciones viales. Sí, sí. Precisamente ahora estamos creando lo que se llama Red Transpersonal. Que saldrá la semana que viene una posibilidad de hacerse miembro de una red mundial. Vamos, mundial. Nace dentro de dos semanas. Pero el que quiere saber algo está en escuelatranspersonal.com. No sé si lo dice aquí. No, aquí dice Escuela Transpersonal sin más. Pero el que quiera saber de mis actividades, enseñanzas y de lo que significará dentro de dos semanas poder pertenecer a una red que dará todos los meses, dará tres encuentros. Uno dedicado al corazón, otro dedicado al estudio y a la mente y otro dedicado a la conciencia del cuerpo. Será un miércoles, tres miércoles cada mes. Habrá un banco de 450 meditaciones en audio para poder elegir la que quieres y un montón de elementos para mantener la llama viva independientemente de los cursos que cada uno quiera hacer en esta escuela o en cualquier otra escuela. El que quieras saber de mi escuela es escuelatranspersonal.com. Vamos, de nuestra escuela, no de mi escuela. Pero que hay muchísimas. Que no quiero hacer de esto una venta de mis cosas. Quiero compartir de corazón lo que hay. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la ponencia. Excelentes palabras. Gracias por compartir esos conocimientos. De veras, está la gente muy atenta y aprendiendo mucho con su ponencia. Si gusta seguir adelante para ver si se genera más preguntas. Buenas tardes. A través de las meditaciones. Bueno, no sé si lo estoy escuchando, señor, pero aquí va otra pregunta que ponen. Dice, el niño que vive en una vida con agresividad. A través de las meditaciones, ¿podemos? Es que se me han cruzado varios sonidos. Sí, a ver si nos pueden apagar los micrófonos. Dice la pregunta que el niño que vive en un ambiente con agresividad, ¿la meditación funcionaría con eficiencia, aunque tenga malos ejemplos? Siempre va a sosegar. Y siempre va a ayudar a que el dolor se serene, se apacigüe. Porque la agresividad es dolor, es defensa, es miedo. Detrás de algo agresivo, detrás de alguien agresivo, hay dolor y hay miedo. Y esto son emociones muy naturales. Que el ser humano tenga miedo o le duela. Abandono, inseguridad, violencia en casa. Es muy natural que uno refleje agresividad como respuesta. Pero qué duda cabe que la meditación y la educación y el ejercicio y todo un conjunto integral de abordajes van a ayudar muchísimo a un niño. La meditación no es la fórmula mágica, pero ayuda muchísimo a que aprendan a respirar y a interiorizarse para aprender a controlarse. Y reconocer esos impulsos sin juzgarlos y sin matarlos. Hay colegios en el mundo que en vez de clasificar las emociones en positivas y negativas, las clasifican en rojas y azules. De manera que no sea peyorativo el decir qué malo soy porque tengo ganas de que mi profesora se muera. O de que mi profesor le coja un camión. O de que mi padre le pegue a alguien una zurra. O que al niño imbécil este lo mate una pedrada. Que no se asusten de esos pensamientos. Que no se sientan culpables. Que aprendan a observarlos, a reconocerlos. Porque una cosa es desear matar y otra cosa es matar. Como decía Freud, la civilización comenzó en el momento en que un ser humano denunció a otro en vez de tirarle una lanza. Ok, muchísimas gracias. Fabiola Islas pregunta. Dice, ¿qué es mejor? ¿Empezar con la meditación sentándose o con una meditación activa? Qué duda cabe que las visualizaciones en audio, por ejemplo, en esta red transpersonal que nacerá antes de dos semanas, hay un banco de audios de meditación. Y al principio te viene muy bien. Porque si hay una voz que te va diciendo, relaja los brazos, relaja tal, relaja cual, y poco a poco vas sosegándote, pues qué duda cabe que es una buena forma de empezar. Pero no es el único camino. El que he dicho simplemente sentarse y observar ya es suficiente. Y el que busca va a encontrar la manera de aprender a meditar. Lo importante, y esto sí que lo digo ya como consejo personal, es que ojalá quien te enseña a meditar no te meta el budismo, o el hinduismo, o el cristianismo, o el islamismo, sino te respete tus creencias. Y no te las cuele con ese rollo de vamos a aprender a meditar y de paso te voy a colocar aquí creencias de mi religión. Que respete tus creencias y no se meta ahí. Es decir, que a la hora de meterse a estudiar meditación, como sea, que no te coloquen en el kit de la meditación todo un discurso ideológico y dogmático de quien te está enseñando a meditar. Es lo único que personalmente y con toda humildad recomiendo. Ok, yo tengo una pregunta, señor, también. ¿Por qué es tan difícil encontrar la armonía en uno mismo? ¿Por qué es tan difícil eso? Nuestro yo, nuestra identidad egoica, el ego, vive en la dualidad. Nosotros somos únicos en el mundo. No hemos visto una especie como la nuestra que tiene conciencia de que va a morir. Por ejemplo, ningún animal tiene conciencia de que va a morir un día. Nos hemos separado de la naturaleza como un proceso evolutivo de la yoidad en el momento en que de muy niños de bebés nos dimos cuenta que ahí fuera había algo. Llámale mamá, llámale cuna, llámale una pelota, llámale un sonajero. Y de pronto había aquí dentro un yo. Y esa escisión del yo y del tú conlleva dualidad. El precio de tener un yo es la dualidad. Y todo el universo a partir de ahí está dividido en dos. Frío, caliente, montaña, bahía, alegría, tristeza, inhalación, exhalación, bonito, feo, positivo, negativo, día, noche, frío, calor. Todo el universo y nuestra percepción es una noria de dualidades. En la dualidad hay placer y hay dolor. Es inevitable. Forma parte de la naturaleza humana. Y toda la vida vamos a tener una cuota de dolor. Toda la vida. Otra cosa es el sufrimiento, que es distinto al dolor. El sufrimiento es resistencia al dolor. No aceptación del dolor. Victimismo en el dolor. Dramatización en el dolor. Y es añadir más dolor al dolor natural de la vida. A la cuota de dolor natural de la vida. Por eso, aprender a no sufrir es ensanchar autoconciencia. Cuanto más consciente es un ser humano, menos sufre. El dolor, la pérdida, el desarraigo, el desapego, duele siempre. Pero en nuestra vida vamos a encontrarnos muchas pérdidas y también muchas ganancias o adquisiciones. Forma parte de la naturaleza humana, esa dualidad. Muchas gracias. Pregunta también, Suajair Villa. ¿Qué es si considera usted que solamente con la meditación se llega al autoconocimiento? ¿O solo es el medio catalizador y catalizador de todo el aprendizaje? Es un catalizador, es un optimizador, es un vitaminizador del autoconocimiento y de la autoconciencia. Nada más. No es la varita mágica. Ok, muchísimas gracias. Señores, ¿alguna otra pregunta? Para el ponente, para el señor Doris, ¿alguna otra pregunta? No les quiero cansar. Si no hay preguntas, pues es estupendo, porque hemos charlado de muchas cosas, hemos hecho un recorrido súper amplio y son ustedes unos héroes, si llevan hora y cuarto, manteniendo la atención a un mismo tema.